Navidad Dice algún poeta en sus memorias Y al recorrer la historia Los pueblos se ocultaron del sol Hablan de un país lleno de flores Y a veces multicolores Que poco a poco el mar cumplió Cuando llovió y llovió Y el hombre se olvidó de su existir Y él será el cardinero Que vuelva a sembrar De flores el mar La tierra y el cielo Y hará un universo De valles abiertos Rodeado de puertos Donde llegar Hoy dejaré atrás el pavimento Y mi casa de cemento Y el árbol que está pronto a morir Cruzaré una puesta y a la calle Mi destino es el valle Que está escondido bajo el mar ¿Quién sabe en qué lugar? Solo sé que al llegar Oiré un cantar ¿Quién será el cardinero? Que pueda llegar Que pueda llegar a recuperar La tierra y el cielo Y hará un universo De valles abiertos Rodeado de puertos Donde llegar La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el horizonte se divisan cien banderas, son los arrebones que limitan las fronteras y el firmamento nos invita a recorrerlo. Hay del que se niegue a abandonar la tierra, hay del que se niegue a abandonar la tierra. Gracias por ver el video. 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 De pronto los pescadores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 Se acerca el video. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 De pronto un cantar, nace el andar y te remonta a un lugar Donde el valle se extiende más y más Donde el sol se divisa en cada rostro iluminando sus entornos Que vivan los que regresan del horizonte, los que han bebido el agua del monte Los que alumbraron profundidad, los que alcanzaron eternidades en cada signo del sol Viva la poesía del pensamiento sobrecargado de inmensidad Y la tierra recibe el silencio Descubriendo de a poco la vida Más allá del universo De pronto un cantar, nace el andar y te remonta a un lugar Donde el valle se extiende más y más Donde el sol se divisa en cada rostro iluminando sus entornos Que vivan los que regresan del horizonte, los que han bebido el agua del monte Los que alumbraron profundidad, los que alcanzaron eternidades en cada signo del sol Vivan los elegidos del testamento que regresaron del mar Y al final la luz Que convierte invierno en primavera Cerro en cordillera Risa en alegría Transformando el día Cuando llegue el tiempo Del amanecer Trespo 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 Viven detrás del silencio en los bosques del tiempo que habrá de venir a anunciar una nueva ciudad Son cantares que van regalando poemas al mar Guardan el canto del hombre, historia sin nombre que va de cantor en cantor por la huella del sol, habitando tras el horizonte que el mar ocultó Y el canto recorrió distancias y dejó en la infancia una semilla igual, y el cantar escogió un cantor, por la tierra le acompañó Y al evocar en su país el mar parece oír Dando gracias a la vida regresa Alfonsina del fondo del mar Al oír los momentos cantar y renacen tres pablos que el tiempo no puede olvidar Versos de la lejanía que al llegar el día serán el cantar del cantor Tras su noche de amor, descubriendo nuevas cordilleras donde nazca el sol Y el canto recorrió distancias y dejó en la infancia una semilla igual Y el cantar escogió un cantor, por la tierra le acompañó Y al evocar su país vuelve a oír Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail Gracias por ver el video Santiago se durmió, un sueño le envolvió Cuando un atardecer llovió, llovió Se olvidó que era el invierno Pensó en un diluvio eterno Y sus casas arcas que seguían a Noé Arcas, barcas llenas de retratos En su interior los gatos, los juguetes Y relatos de aquel que un día pasó Y de regalos los colmó Santiago en su soñar El suelo descubrió Y en su peregrinar Lo conquistó Pudo ver que cierto día Renació la geografía Y sus casas arcas saludaron a Noé Arcas, barcas que llegan a puertos Y nacían los huertos en lugar de pavimento Sus calles eran los valles Y se llenaban de flores Sus casas tenían colores Y todos sus moradores Con trajes de fantasía Celebraban la venisa De una nueva primavera Por noticias que corrieran En labios de los cantores Tras cuarenta días de encierro Obligado voluntario Ya pasó el aniversario Del diluvio legendario De una nueva segunda Elnom en nella Ascrita Venga Identificado En el Del diluvio En el En la Di También En el Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un grito en el silencio anuncia un niño que nació Y el campo floreciendo se ha llenado de color Amigo no me digas cuánto queda por andar Ya sé que son tres días los que tengo que esperar ¿A dónde van tres barcos desafiando tempestad? ¿A dónde van los ojos de un vigía en alta mar? América a la vista se despierta al anunciar La tierra ya está lista para brindarle su pan Amigo no me digas cuánto queda por andar Ya sé que son tres días los que tengo que esperar ¿A dónde van las aves que se alejan sobre el mar? ¿A dónde van tres hombres que salieron de su hogar? ¿A dónde irán tres barcos desafiando tempestad? Amigo no me digas cuánto queda por andar Amigo no me digas cuánto queda por andar Amigo no me digas cuánto queda por andar Ancho camino de silencios que va sangrando mis pies Hoy vas cruzando los desiertos Pero yo sé que al final pravera serás ¿Dónde podrán encontrar los marineros su mar? ¿Dónde parece clarín el canto del cucurí? ¿Dónde la hierba al nacer va alimentando tu ser? Dónde los ríos te conducen hacia el mar Cada mañana al despertar Alguien bajó desde aquel monte Y caminó por el mar Le iban siguiendo algunos hombres En su camino a fundar la nueva ciudad ¿Dónde podrán encontrar los marineros su mar? ¿Dónde parece clarín el canto del cucurí? ¿Dónde la hierba al nacer va alimentando tu ser? ¿Dónde los ríos te conducen hacia el mar? Cada mañana al despertar ¿Dónde el canto del cucurí? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.